Un joven de 20 años de edad fue golpeado por ciudadanos y luego apresado por miembros de la Policía Nacional tras ocupársele una arma blanca con la cual presuntamente había atracado a una joven mujer en esta ciudad. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. El día de ayer la policía apresó a Francisco Cruz de 20 años de edad, quien reside en la calle Sánchez aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocupársele un cuchillo de aproximadamente 6 pulgadas, los cuales momentos antes utilizaron para despojar a una joven quien reside en esta ciudad, no logrando su objetivo. Al detenido se le ocupó dos celulares, uno marca Samsung Galaxy de color blanco y otro marca LG de color gris. En cuanto al detenido, presenta múltiples laceraciones y traumas abdominales según diagnóstico médico del Hospital Público de esta ciudad, golpes que se le ocasionaron personas de la clase civil al momento de este intentar despojar a la joven antes mencionada. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.